Así despiden al famoso cantante El Tiger tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del cantante y artista reggaetonero cubano este jueves 10 de octubre. Y es que tras la información que se ha reportado en distintos medios de comunicación, varios famosos han manifestado su tristeza, conmoción y claramente han dejado su mensaje en las redes sociales. Pero, ¿qué es lo que están diciendo exactamente? ¿Y quiénes se han despedido hasta el momento? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles acerca de esta noticia. Tras el fallecimiento del Tiger este jueves 10 de octubre, se ha conmocionado la comunidad cubana y la escena musical internacional. Sobre todo, por supuesto, el género urbano, el género del reggaeton y el género cubano. Dicho esto, varios artistas se han manifestado enviando sus mensajes de condolencias, como por ejemplo, Jomil, un artista que era muy amigo del Tiger, quien comentó en las redes sociales su mensaje de despedida. Y es que dice lo siguiente, Desde el 3 de octubre, mis días han sido de total tristeza y preocupación por la situación de José. Lo único que tengo en mi corazón para él siempre será el agradecimiento, porque gracias a el de punto D, se ganó la aceptación del público y a partir de eso comenzamos el recorrido. Y es que muchas personas no tenían ni noción del corazón tan grande que tenías y no entendieron que el mayor soporte que tenía era su mamá. Y al no estar ella, la vida le cambió por completo. Fue lo que estaba mencionando Jomil junto a otro mensaje al final que dice lo siguiente, Se nos fue la tranca de Cuba, el más tigre, el más salvaje, descansa en paz hermano mío, que desde aquí los que de verdad te van a seguir recordando. Fue el primer mensaje que dejó Jomil en sus redes sociales despidiéndose del Tiger tras la noticia. Aunado a él, también tenemos a Sadie Lanina, una artista bastante reconocida en las plataformas, quien comentó en torno a homenaje al Tiger un mensaje que decía Que tu alma descanse en paz, luz para tu espíritu, fuerza para tu familia. Fue lo que había comentado Sadie Lanina. Asimismo, también tenemos a el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, quien compartió la canción Los Mayores y relató como la música de El Tiger le acompañó durante su exilio. Y es que publicó junto a su post en Instagram, Gracias por toda la alegría y el consuelo que me regalaste en este exilio de Devlin. Te quise mucho, animal. Corazón roto. Fue lo que había comentado el artista. Y también tenemos a otro artista del género, como por ejemplo Alejandro Cuervo, quien comentó en su cuenta de Instagram, Hoy se despide uno de los más grandes exponentes de la música urbana de nuestro país Q, con quien solo compartió una vez, pero fue suficiente para sentir su inmensa luz y talento. Fue parte del mensaje que dejó Alejandro Cuervo. Asimismo, Gente de Zona comentó también en su cuenta de Instagram un post en homenaje al Tiger, donde dice Cuando parte físicamente el artista que le pulso banda sonora a la vida de muchos, deja atrás una tristeza que pocos podrán entender. Muy conmocionados y afligidos por tu partida, José Manuel. Descansa en paz. Fueron parte de los mensajes de los artistas que hasta este momento se están despidiendo del cubano. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? Pues coméntalo y comparte este video para informar a los demás. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.